Juan Fernando Bonilla ya inició su calendario 2021 de tiro con arco en el Campeonato Nacional Interligas en Medellín, Antioquia, el pasado domingo 21 de febrero, con excelentes resultados donde hizo marcas nacionales quedando en un tercer lugar, un campeonato que tuvo la participación de aproximadamente 60 arqueros nacionales divididos en cuatro categorías, en compuesto masculino, compuesto femenino, recurvo masculino y recurvo femenino. Cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, cada arquero estaba separado por blanco y solo se podía retirar el tapabocas al momento de disparar. Debido al éxito y desarrollo que tuvo este campeonato, se espera tener más competencias en el país con los debidos permisos y protocolos de bioseguridad. La próxima competencia para este arquero urraeño será el Campeonato Panamericano en México el próximo 22 de marzo. Nos fue muy bien en este torneo, hicimos marcas nacionales, hicimos un tercer lugar en el campeonato, lo cual nos avalúa para representar a Colombia en estos torneos. Ahorita en marzo tenemos un Campeonato Panamericano en la Ciudad de México y también tenemos un ranking mundial aquí en la ciudad de Medellín y esperando también lo que es el mundial que se realizará en otra parte. Entonces, gracias a Dios disparamos muy bien y vamos a representar a Urrao, Antioquia y al país alrededor del mundo de la mejor manera.